Algo importante que vimos de Inteloraz fue los productos que maneja. Para nosotros, para Incomex es importante siempre entregarle a nuestros distribuidores productos que además de ser cajas, pero nosotros buscamos siempre que estos distribuidores entreguen a la micro, pequeña y mediana empresa soluciones. Y para nosotros fue muy interesante la marca de Inteloraz porque ellos tienen todo eso. Tienen una solución que va a proveer a la pequeña y mediana empresa de un producto y de unos servicios que precisamente los distribuidores pueden dar que va a permitir el desarrollo de estas pequeñas y medias empresas. Inteloraz, empezamos ahorita con la división de Telecom. Ellos tienen muchas divisiones, en un futuro tal vez podamos integrarlas, pero de inicio solamente empezamos con Telecom, con notadores telefónicos, analógicos, digitales e IP. Creemos que con estos productos que no contábamos, vamos a cubrir un buen nicho del mercado de nuestros distribuidores. Entonces, esa es una de las razones por la que nosotros integramos esta marca al catálogo de Incomex. Uno de los puntos clave de la alianza es complementar el negocio que ya existe entre un integrador y su cliente con otras líneas de producto y que sean, como Bernardo nos dijo, muy útiles para mejorar la productividad, mejorar la imagen de una empresa y, de hecho, mejorar la comunicación. Hay quien tiene esa fuerza de comunicarte con tus clientes. Entonces, esa es la idea. El canal, de alguna manera, toca a un cliente final, a un usuario final y ya tiene la confianza de este cliente. O sea, podemos empezar a ofrecer, junto con Incomex, soluciones más completas y soluciones más integrales y complementales al negocio que ya tenía el canal, su integrador que llegaba en Incomex a comprar algo de cómputo, por ejemplo, ahora también tendrá la oportunidad de venderle algo de telecomunicaciones. Y entendemos que la clave para eso es que la relación, la confianza que ya generó el canal hacia su cliente final, pues podemos lograr más negocios entre ellos. Entonces, esa es la clave, un negocio complementar, adicional al negocio que ya manejan y que puedan también crecer, ¿no? Yo creo que el objetivo de todos es hacer negocios para crecer. Entonces, este es uno de los puntos que vamos a enseñar el jueves.